Hola, yo soy Lady Elizabeth Acosta Velázquez, alumna del tercer curso quinto semestre del profesorado en educación inicial del Instituto de Formación Docente Paraguari. Por medio de este material audiovisual les estaré compartiendo sobre mis experiencias en la práctica educativa intensiva. Dicha práctica educativa fue desarrollada en la Escuela Básica número 1112 Reverendo Padre Gregorio Balsarini Ross en las aulas del preescolar a supervisión de la profesora licenciada Nilda Duarte de Gavilán. La práctica inició el 20 de mayo del 2021 y culminó el 2 de junio del 2021. Durante ese periodo de tiempo se estuvo trabajando con la ejecución del proyecto Virucin. Dicho proyecto fue aprobado por la profesora Dalila It, posteriormente por la profesora Nilda Duarte de Gavilán y por último por la coordinadora del nivel inicial de la Escuela de Aplicación la profesora Susana Ars. El día jueves 20 de mayo del 2021 fue llevado a cabo la ejecución del proyecto Virucin por medio de vídeos tutoriales en el idioma castellano guaraní. Dichos vídeos fueron grabados en las aulas del preescolar de jardín de infantes de la Escuela de Aplicación a pedido de la profesora Guía. A continuación observarán un poco sobre el relato del cuento Yoyi Tintin presentado en ese día. Música El día viernes 21 de mayo del 2021 fue desarrollado en el El tema síntomas de la COVID-19. A continuación las evidencias. Música El día lunes 24 de mayo del 2021 fue desarrollado el tema medidas de prevención contra la COVID-19. A continuación las evidencias. Música El día martes 25 de mayo del 2021 se ha desarrollado el tema alimentos saludables. A continuación las evidencias. Música El día miércoles 26 de mayo del 2021 se ha desarrollado el tema color rojo. A continuación la evidencia. Música Música El día jueves 27 de mayo del 2021 se desarrolló el tema color amarillo. A continuación la evidencia. Música El día viernes 28 de mayo del 2021 se ha desarrollado el tema color azul. A continuación la evidencia. Música Música El día lunes 31 de mayo del 2021 se ha desarrollado como tema los tamaños pequeño, mediano y grande. A continuación la evidencia. Música Música El día martes 1 de junio del 2021 se ha desarrollado el tema las emociones. A continuación la evidencia. Música Música El día miércoles 2 de junio del 2021 se ha desarrollado como tema la importancia del agua. A continuación la evidencia. Música 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 Música